Oración de sello personal En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sello mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, psicológico, material y espiritual. Sello todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello mi pasado, mi presente, mi futuro. Sello mis planes, proyectos, sueños, ilusiones y enfermedades. Sello mi persona, mi familia, mis posesiones, mi árbol genealógico y todos mis registros. Me escondo en la llaga de la mano derecha del Señor Jesús. Me escondo en la llaga de la mano izquierda del Señor Jesús. Me escondo en la llaga del pie derecho del Señor Jesús. Me escondo en la llaga del pie izquierdo del Señor Jesús. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén.